¿Qué es lo primero que llama la atención a cualquier persona preocupada por la educación? Es que yo haga primero una reforma de la universidad sin haber definido antes los niveles inferiores. O sea, el nivel de la educación básica escolar. O sea, empiezo por el duplex y después me pongo a ver cuáles son los cimientos del edificio. Decoro el duplex y encima lo decoro mal. Vamos a dar una vez a entrar de frente a las leyes universitarias. O sea, yo no entiendo hasta ahora cómo los jóvenes de este país, que tienen talento, creatividad, energía, no se han dado cuenta, porque encima han criticado, o sea, muchos están a favor de la ley. Y no se han dado cuenta que esa ley lo que hace es entregarme, no hablo de este gobierno, si le entregarme al Estado, a cuatro burócratas del Estado, toda la educación pública y privada de este país. Porque de los siete miembros de la SUNED, cuatro son nombrados directamente por el ministro de Educación. Entonces, estoy poniendo la educación pública y privada en manos de cuatro burócratas, no hablo de los de hoy. Si mañana el señor López es el presidente de Perú, puede ser, no sé. Tendrá en sus manos la potestad de nombrar a los cuatro iluminados señores que van a manejar la educación pública y privada universitaria del país. Porque eso dice la ley. Eso dice la ley. Se completa con dos miembros más elegidos entre las universidades públicas y una de las privadas. Pero el núcleo básico, o sea, la mayoría, son cuatro, de siete, cuatro. Los nombrados directamente ministros. Entonces, esto es peligrosísimo, porque además de esa SUNED depende no solamente la licencia de una universidad, sino la continuidad, la aprobación de los programas, de las carreras. Todo. Todo. Entonces, esto en realidad es terrible porque es una ley, en el fondo, de un corte estatista y fascistón. Que yo no veía, y que ha sido, me van a permitir una digresión, pero me parece que es terrible. Como el señor Cotillo, nosotros representamos a una, al parecer una de las facciones rebeldes, en, ¿no?, el señor Cotillo terminó siendo la bandera, ¿no?, de los malos. Y ahí hay un profundo racismo, ¿verdad?, porque el señor Cotillo no tiene la culpa de ser feo, pues. Si el señor Cotillo hubiera sido bonito, de repente, ¿no?, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Había más gente, ¿no? Pero, estamos mal, estamos mal, estamos, en el fondo, no quiero dar nombres, pero, si hubiese sido otro rector, no hubiera dado el nombre, con una cara que no sea la del señor Cotillo. O sea, pero que es un rector que escribe en un medio de comunicación, ex rector, que escribe en un medio de comunicación conocido, además del señor, por honorable, etc., pero con los artículos los escriben sus alumnos. Si él hubiera sido el que enarbolaba la posición en contra de la ley, estoy completamente seguro, ¿no?, que no hubiese recibido la ley, el apoyo que ha recibido de muchos sectores, que la considera gastrademocrática, ¿no?, y un avance, ¿no? Pero, insisto, además, no estoy justificando lo anterior para nada, porque, además, como viejo profesor universitario, sé que era la Asamblea de Rectores y sé que era la CONAF. Bueno, regresamos al tema, pues, de haber priorizado la ley universitaria sobre la educación básica escolar, ¿no? No, recién se nombra a la comisión que va a definir en qué consiste la educación básica regular. Y, además, con la particularidad que se le nombra sin el menor sentido crítico. O sea, yo me pongo rápidamente a pensar en términos como los siguientes. Por ejemplo, ¿van a seguir priorizando? Bueno, a mí me parece absurdo que en 12 años de colegio, donde decían, supuestamente, a sumar, restar, multiplicar, dividir, terminen los 12 años y no sepa la gente ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni leer, ni escribir. O sea, para decirlo casi ya en dono de broma, de ironía, no sé ni cómo llamarlo, sarcasmo, usen la palabra que quieran. Todos sabemos que en el mundo contemporáneo, por lo pronto, y tú has hablado de idiomas, ¿no es cierto? En el mundo contemporáneo, ahorita creo que hay en el aire un spot publicitario de una compañía que enseña inglés a través de las redes. El único que no aprende en tres años inglés es Napoleón. Porque, según la publicidad, según el spot publicitario, y una momia que aparece por ahí porque la pobre momia se cae y no llega a tiempo a clase. Pero cualquier idioma, cualquier idioma, se aprende en no más de tres años, por Dios. Sin embargo, el ministro de Educación sale muy solto de huesos a decir, cuando termine la educación secundaria, los alumnos tendrán un manejo intermedio del idioma inglés. Bueno, ¿sus alumnos qué son? ¿La momia? ¿Napoleón? ¿O uno del cerebrado? Porque, este... ¿No? O, o quienes están formulando ese currículo siguen pensando en las tecnologías de ayer, y en las generaciones de ayer, y en las competencias de habilidades de ayer, que no existen un... Hoy día, gracias a Dios, la gente goza de buena salud mental. No van a ocupar esos puestos en ese ministerio.